hola amigos y bienvenidos a este vídeo en este vídeo veremos cómo simular nuestro sensor ultrasonico conjuntamente con arduino en el programa simulide muy bien comencemos correcto vamos a comenzar en primer lugar para los que todavía no lo conocen el programa simulide nos permite simular circuitos electrónicos es bastante ligero y totalmente gratuito utilizaremos la versión 0.4.13 el link estará en la descripción del vídeo una vez que hayan descargado tendrá que descomprimir la carpeta que será un archivo winrar aquí ya lo tengo descomprimido tenemos que ir a bin y por aquí vamos a encontrar simulide no es necesario instalarlo podemos llevar en nuestro usb y podemos utilizarlo en cualquier otra ubicación correcto entonces vamos a ver de que aquí tenemos el arduino la tarjeta arduino el sensor ultrasonico esta simulación ya la habíamos hecho anteriormente con el programa proteus así que veremos simplemente cómo utilizarlo aquí en el programa simulide no explicaremos el código porque ya lo explicamos en el vídeo anterior que también estará en la descripción del vídeo entonces podríamos jalar directamente y construir nuestro circuito pero en este caso vamos a abrir un ejemplo que nos ofrece el simulide de esta manera vamos a ahorrar los tiempo en primer lugar en el caso de que no tengan direccionado lo voy a colocar en la carpeta principal esta es la carpeta que hemos descargado simplemente abrimos en este caso vamos a ser simulide examples arduino y aquí tenemos arduino con el sensor ultrasonico abrimos y abrimos este archivo y podemos observar que aquí tenemos nuestro circuito correcto si le damos en simular ya está funcionando por aquí podemos observar que nos envía dos centímetros que es lo mínimo que envía el sensor tenemos que activar nuestro potenciómetro que hace como es el simulador justamente de qué objeto está cerca o qué objeto está alejándose entonces vamos a aumentar un poco y vemos que aquí la distancia también aumenta de forma proporcional correcto vamos a detener para poder observar el código que se ha utilizado aquí en este ejemplo vamos a abrirlo desde este lado le damos clic aquí en este caso nos vamos nuevamente a la misma carpeta del ejemplo y aquí en arduino sr04 lo tenemos podemos observar este código de aquí que es el que habíamos utilizado que ya está cargado aquí en la tarjeta correcto vamos a detener la simulación ahora en el caso que quisiéramos utilizar no el código del ejemplo sino nuestro propio código elaborado en el arduino id vamos a poder abrirlo desde aquí también vamos a abrir por ejemplo el código que elaboramos en el vídeo anterior en este caso está en el escritorio lo he colocado en el carpeta sensor ultrasonico y por aquí tenemos el el archivo elaborado en el arduino id y los archivos ex generados estos archivos estarán también en la descripción del vídeo así que en este caso vamos a abrir el archivo podemos observar que este es el código es diferente al del ejemplo y también podemos observar que las conexiones cambia entonces en primer lugar vamos a cambiar las conexiones aquí utiliza el pin número 10 y el pin número 9 eco es el número 9 entonces aquí colocaríamos 9 y aquí colocaríamos 10 entonces ahora necesitamos volver a compilar este código para ello tendríamos que ir al arduino id compilar nuevamente el cambio genera los archivos ex y cargar pero aquí podemos hacer algo diferente tenemos esta opción que nos dice cargar firmware y también esta opción del check de compilar entonces si le damos en compilar nos sale un error y aquí nos muestra cuál es el error que dice que el compilador no está definido no hay una ruta definida ya que este programa utiliza el mismo arduino id para compilar y también nos bota la solución que tenemos dar tenemos que dar clic derecho en la pestaña y darle la ubicación del compilador de igual manera si le damos aquí en el botón de cargar el programa al microcontrolador nos bota error entonces en primer lugar tenemos que darle clic derecho establecer ruta de compilador y vamos al disco c vamos a buscar la ruta del arduino donde está instalado que es archivo de programa 86 arduino y simplemente lo dejamos ahí le damos seleccionar carpeta ahora si le damos en compilar ya no nos muestra el error muy por el contrario comienza la compilación vamos a esperar un poco correcto nos bota que la compilación ha sido exitosa ahora podemos subir esta opción nos permite justamente cargar este código a nuestra tarjeta le damos en cargar y ha sido cargado de esta manera no hemos tenido que cambiar las conexiones así quedaremos en power correcto este es otro código un poco diferente al de que al que nos ofrecía el ejemplo vamos a por ejemplo ver si movemos hasta el final pues está escalado de forma diferente entonces podemos ver que también funciona de igual manera mostrándonos los valores en el caso que hayan cerrado esta ventana simplemente clic derecho abrir monitor serie muy bien espero que este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes de esta manera hemos observado como simular cargar el compilador especificar la ruta del compilador también en el programa simulid muchas gracias por ver este vídeo los invito a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban dejen sus opiniones en la casilla de comentarios y sin más nos vemos en el siguiente vídeo